Hola, hoy voy a responder una pregunta que varios me habéis hecho, pero en particular tres personas, Jorge González, José Prensa y Nixon G. López han afinado. Todo se resume en una, ¿cómo rentabilizar mi trabajo en la música? Primero empezaremos por unos conceptos generales básicos para entender cómo funciona este negocio y cómo rentabilizar tu música y después seguiremos poquito a poco examinando punto por punto cada uno de ellos. Primero hemos de definir un concepto básico, que es una canción. Una canción se divide en dos partes, lo que es la composición, por un lado, que es la obra en sí, que puede incluir letra o no, y otra cosa es la grabación que se efectúe de esa obra. Tenemos composición y grabación. De una misma composición pueden haber muchas grabaciones, pero la composición sigue siendo la misma. Entonces, ahora os explicaré cómo sacar de partido a cada una de las partes de esa canción. Vamos con el primer supuesto. Has escrito una canción, tienes una composición. ¿Qué debes de hacer con ella? Registrarla. Tienes dos opciones, que son complementarias entre sí. Primero, registrar esa obra en la oficina de la propiedad intelectual de tu país. Hay oficinas, hay organismos en cada país que se dedican al registro de creaciones, de obras, de patentes. Entonces, tienes que dirigirte a ellos y preguntarles, pedirles un formulario de registro de tu obra musical o literaria, si lleva letra. También hay servicios en internet, como Safe Creative, que te permiten obtener un registro, un copyright, la C en el circulito, de tu canción. ¿Vale? Después, otra opción es registrar la canción en una entidad de gestión de derechos de autores. Como, por ejemplo, en España es GAE, en México SACAM, no, SACAM, perdón, SACAM es la de Francia. Bueno, en cualquier caso, cada país tiene las suyas. Estados Unidos tiene ASCAP, BMI, que sirve para casi todo el mundo. Registrarlo en una de estas sociedades, en una de estas entidades de gestión, no te protegerá del todo contra el plagio, en caso de que hubiese problemas, pero sí serviría como prueba de que tú eres el que primero comunicó a un organismo oficial tu composición. Lo mejor es que combinéis las dos cosas. Registréis la obra en la propiedad intelectual, en cualquiera de los organismos de vuestro país, o vía, por ejemplo, esta página web que os he dicho, hay más servicios. Y la otra es irte a una entidad de gestión, hacerte socio de ella si no lo eres, y registrar tu obra allí. Las dos son complementarias. Ahora voy a explicaros cómo funcionan estas entidades de gestión de derechos de autor. Por ejemplo, en España es GAE. Seguimos. Ya tienes registrada tu canción, en la registrada de la propiedad intelectual, entonces tienes que registrarla en una entidad de gestión de derechos de autor. En cada país hay una. Puedes firmar en la de cualquier país. La cuestión es que, una vez hayas firmado en una, moverte a otra va a ser complicado, tenlo en cuenta. Puedes firmar por países, también es verdad. Hoy en día la ley lo permite. ¿Qué son las entidades de gestión de derechos de autor? Son entidades que se dedican a cobrar los derechos que generan tus canciones por ser reproducidos en diversos medios, ya sea en radios, televisiones, discotecas, bares y los musicales, lo que se te ocurra. Y te los pagan a ti. Debes ser socio de una de estas entidades de gestión si quieres cobrar esos derechos. Si tú no te haces socio, esos derechos se perderán. La entidad de gestión de tu país los seguirá cobrando, pero se quedarán en el vacío, en una bolsa de lo que llamaremos pendientes de identificar. Si no eres socio de una de estas entidades de gestión, hazte socio ya. ¿Cómo se hace esto? Tienes que ir a su página web, a la página web de la entidad de gestión que a ti te interese, normalmente lo suyo es que escojas esa entidad de gestión basándote en el país donde más vayas a sonar o desde donde tu música se vaya a distribuir. Eso es lo propio. Nosotros, por ejemplo, trabajamos con SGAE mayormente, pero aún así tenemos acuerdos con otras entidades de gestión para que los derechos generados en otros países, si no los recauda SGAE por su cuenta, se recauden para nosotros. Para esto hay organizaciones. Esto es más complejo, pero para que os resulten familiares os nombraré alguna de ellas. Por ejemplo, Merlin. Merlin es una asociación de editoriales independientes que lo que hace es gestionar tu catálogo, o sea, reclamar los derechos de tu catálogo allá donde las entidades de gestión, digamos, oficiales no llegan. O Harry Fox, que es quien se encarga de los derechos de reproducción mecánica en Estados Unidos. Para lo cual, tu discográfica tiene que estar basada en Estados Unidos. Lo digo porque esto es un tema bastante complejo que nosotros mismos hemos tenido que investigar mucho. O sea, veréis, por ejemplo, si sois partners de YouTube, que cuando subís una canción en el área de composición viene el número Harry Fox. Tienes que tener una discográfica basada en Estados Unidos, tu compañía tiene que estar allí para poder acceder a esto. No vale que te distribuya un agregador tipo, no sé, TuneCore o cualquier agregador americano. O sea, tu compañía discográfica tiene que estar basada allí. Entonces, no pasa nada. O sea, tu entidad de gestión, sea del país que sea, recaudará por ti esos derechos. De todas maneras, luego hablaremos del caso particular de Google y os daré una indicación de cómo hacer que los derechos que tu entidad no gestione puedas reclamarlos por tu planta. Pero resumiendo, es muy importante que seas socio de una de estas entidades por una razón. Porque parte del negocio, parte del dinero que ganarás por tu trabajo va a venir de esa parte de la canción, que es la composición. Vamos con el aspecto práctico de registrar tu obra en una entidad de gestión. ¿Qué es lo que te van a pedir? Te van a pedir un PDF con la letra, por ejemplo, si la canción es instrumental no pasa nada, pero si tiene voces pues necesitarás un PDF con tu letra o un DOC. Te van a pedir un MP3 normalmente, aunque para hacerte socio es probable que te pidan una partitura. Si no sabes partiturar hay programas secuenciadores como Logic o Cubiéis que te permiten hacer una partitura básica de las líneas vocales de bajo y de acordes de la canción, que es lo que realmente necesitan. Simplemente que pongas la melodía vocal, el bajo y los acordes, con esos tres elementos ya tienes una partitura con la que poder registrar tu obra. Y necesitarás una declaración de obra. Cada entidad de gestión tiene su declaración de obra diferente, pero son fáciles de rellenar. Básicamente lo que te piden ahí es el rectitud de la canción, la duración de lo que es la canción, la composición básica, que puede ser, pues no sé, tres minutos, cinco minutos, lo que sea. Te pedirán si eres tú solo el autor o si hay más autores. Si hay más autores deberán firmar en ella, te pedirán tus datos en esa declaración. Básicamente es un formulario muy sencillo que la vez que rellenes uno aprenderás enseguida a hacer. En cualquier caso, como os decía en la parte teórica de esto, es importante que como autores seáis miembros de este tipo de asociaciones. ¿Por qué? Porque lo que no recaudáis vosotros, alguien más se lo va a llevar. Y ahora vamos a explicar por qué a veces es necesario firmar con un editorial. Seguimos hablando de la composición y ahora vamos a hablar de por qué a veces es necesario firmar con un editorial. Eres autor, eres miembro de una entidad de gestión, la que sea en tu país, y quieres que tu canción pues por ejemplo la cante, no sé, una Anastasia, una cantante. Entonces, normalmente, quien se encarga de estos repertorios son editoriales. Hay editoriales que se dedican a mover las canciones de sus autores por discográficas, a managers, a artistas, para rellenar repertorios de los álbumes de las artistas. Entonces, solo a través de una editorial, bueno, tú podrías hacerlo tú mismo, pero va a ser mucho más difícil. Normalmente, solo a través de una editorial vas a conseguir que tu canción se coloque en algún lado. Una editorial también es útil para vigilar que tus derechos se recauden correctamente. Si tú eres socio de una entidad de gestión y tu canción está registrada totalmente a tu nombre, sin tener a nadie que la vigile, seguramente cobrarás, por supuesto. O sea, lo que la entidad de gestión localice, encuentre por ti. Pero va a ser difícil que ciertos derechos no se queden en el camino y no lleguen a tus bolsillos. Entonces, te recomiendo que firmes con una editorial que sepa lo que se hace. También es verdad que de todo hay. O sea, investiga, mira a ver quién trabaja con ellos, mira a ver las condiciones que te ofrecen. Tienes que tener en cuenta que después una editorial se va a llevar un porcentaje por gestionar tu obra. Los porcentajes pueden variar, pero tienes que tener sentido común a la hora de entender estos porcentajes. Tienes que tener en cuenta una cosa. Por ley, una editorial nunca va a poder firmar más del 50% de tu obra. Entonces, del 50% restante ellos se pueden quedar un porcentaje. Pueden quedarse desde un 1% hasta un 50%. Hay muchos autores que firman 80-20 y después se quejan de que sus editoriales no mueven sus temas o que no hacen suficiente trabajo y tal. Normal, por un 20%, lo único que se puede hacer es vigilar la canción, pero no se puede hacer mucho porque no hay margen de maniobra. Lo normal empieza a ser a partir del 60-40. Y hoy en día, tal como están las cosas, toda la gente ha vuelto a firmar 50-50. ¿Por qué? Porque si una canción funciona, por ejemplo, en un país diferente al tuyo y tú quieres que suene en ciertas emisoras, tu editorial va a tener que ser capaz de coger un trocito de ese pastel y dárselo a esa emisora a cambio de que suenes. Esto es así. O si, por ejemplo, tu discográfica decide licenciar tu canción. Imagínate, tú sacas tu single en España o en México y en Suiza funciona muy bien, pero necesitas que una discográfica se encargue allí de hacer un trabajo en particular de promoción de la canción. Esa discográfica, para rentabilizar su inversión, va a necesitar un trozo de esa porción editorial. Y no solo para rentabilizarla, sino para controlar que esos derechos se recauden perfectamente en ese territorio. Jorge González me pregunta específicamente cómo se obtienen las regalías por la venta de licencias de composiciones etc. Las licencias normalmente las puede gestionar una editorial. Es muy difícil que un autor, sin estar firmado con una editorial, pueda licenciar un tema, porque lo que estaría haciendo sería firmar un contrato editorial con la editorial que estuviese interesada en explotar esa canción. Entonces, normalmente, si quieres que tu tema se licencie, tu obra, tu canción, luego hablaremos de lo que es la grabación. Necesitas una editorial que haga ese trabajo de subedición, que es más complejo y al que habría que dedicar un vídeo entero. Jorge también me pregunta por la venta de composiciones. Sé que en publicidad y en juegos, en música para videojuegos, es muy común trabajar a precio fijo. Quiere decir, tú haces una canción y ellos te pagan en firme y tú no tienes derecho a reclamar nada de tus derechos. Yo no os aconsejo esto. Os aconsejo que vuestra composición siempre sea vuestra. Si hace falta, firmad el 50% editorial con su editorial, con la editorial de la empresa, que necesite vuestra música. O incluso haced un contrato privado que especifique que esa canción es suya para su uso, para el uso de esa empresa, pero solo para ese aspecto, que tú después puedes trabajarla por otro lado. ¿Por qué? Porque no sería la primera vez que un compositor vendiese su obra y acabase lamentándolo mucho. No te recomiendo que vendas tu composición. Te recomiendo que, caso de que sea necesario y que veas que el negocio es interesante, des una gran participación, pero que te reserves un poquito, sobre todo tu derecho moral como autor. Que nadie se pueda atribuir esa obra. Porque, vuelvo a repetir, gente que conozco que lo ha hecho, aunque hayan recogido dinero al principio, después no les ha compensado. Nixon me pregunta cómo montar tu propia editorial y cómo hacen las editoriales para cobrar las regalías de canciones cuando se tocan en la radio, y si un editor es lo mismo que un sello discográfico. Me dice también que él es miembro de BMI y me pregunta si ellos son su editorial o necesita tener otro editor. Bueno, montar un editorial. Depende del país donde estés. En España, por ejemplo, es requisito ser una sociedad, como poco, una sociedad limitada, establecida en el registro mercantil y con los equígrafes necesarios para la edición literaria, musical, etc. Con esto tienes que pedir la entrada como miembro en SGAE, como editor, y entonces ahí es donde fundas tu editorial. ¿De acuerdo? En otros países, vuelvo a repetir lo que os he dicho antes, no tengáis miedo de contactar con las entidades de gestión de cada país y preguntar cuáles son los requisitos necesarios para tener tu propia editorial. Ser miembro de una entidad de gestión, como por ejemplo BMI, no significa que ellos sean tus editores. Son simplemente la entidad que se dedica a recaudar tus beneficios por la comunicación pública y reproducción mecánica de tus canciones. ¿Ok? Entonces, sí, normalmente necesitarás una editorial, ya seas tú mismo, o una editorial de un tercero. ¿Para qué? Pues, como he respondido antes, para que se encarguen de las licencias y de la explotación de tu obra. Nixon me pregunta si un sello discográfico es lo mismo que una editorial. Entonces, la respuesta básica es no. Un sello discográfico se dedica a la explotación de las grabaciones y una editorial se dedica a la explotación de las obras o composiciones. Puede pasar que un sello discográfico tenga también su editorial, pero los contratos son totalmente diferentes. Una cosa es el contrato artístico de licencia de una grabación y otra cosa es el contrato editorial. Igual que el contrato discográfico normalmente no sale del cajón del artista y de la discográfica, el contrato editorial se tiene que presentar, la editorial es quien tiene que hacerlo, se presenta a la entidad de gestión asociada. Por ejemplo, en España se presentaría en SGAE. ¿De acuerdo? Seguimos. En resumen, ¿cómo vas a cobrar por la composición musical? ¿Eres autor? Has registrado tu canción, está en una entidad de gestión, a lo mejor la has firmado con una editorial, entonces cada seis meses tu entidad de gestión, por ejemplo en España es SGAE, te enviará una liquidación que consistirá de los derechos de autor que se devenguen de la reproducción de tus canciones en la radio o por la fabricación de los discos, de cada fabricación de un disco o cada soporte digital hay una pequeña parte que va para el autor. Entonces todo esto te lo pagará tu entidad de gestión. En el caso de que se generen derechos por licencias o por publicidad que no entren dentro de las entidades de gestión, tu editor te pagará esa parte, porque tendrá que haber comunicado, te pagará esa parte, la parte que hayáis acordado en el contrato, también semestralmente. Esto puede ser mucho o poco, depende como siempre de la cantidad de reproducciones y de copias que vendas o de las veces que suenes en la radio. Hablemos ahora del otro 50% de la canción, que es la grabación. Una composición puede tener muchas grabaciones. Entonces vamos a hablar de la grabación, que es el trabajo del que cobrará el productor, el artista, el músico. Jorge me preguntaba que aparte de cobrar por la producción, ¿cómo puedes monetizar tu trabajo? Si corresponden regalías por reproducciones, por la venta de licencias... En el caso del productor en sí, vamos primero a hablar del productor. Un productor puede, como en cualquier otro trabajo, cobrar en firme una cantidad por hacer una producción y renunciar a un porcentaje sobre las ventas, o puede cobrar una pequeña parte en firme y después un royalty, o sea, una regalía, o sea, por cada copia va a cobrar, o puede cobrar simplemente con royalties, o sea, con regalías sobre la venta de estos fonogramas, de estas grabaciones. Esto depende del trato que tú tengas, de si eres autoproductor, si produces para un tercero... En cualquier caso, ahí los porcentajes, de nuevo, vienen a ser como en cualquier otro trabajo, son negociables. Cada situación tendrá sus porcentajes diferentes, sus compensaciones, y yo en esto, como he dicho en otros vídeos, os pido que uséis el sentido común, aunque ya sé que os tira mucho la música y que os volvéis locos y que queréis hacerlo todo, usad el sentido común, valoraos. Si no os valoráis vosotros, nadie os va a valorar. Trabajar gratuitamente no es garantía de ningún tipo de futuro en esta industria. ¿Por qué? Porque si lo pueden conseguir gratis, ¿para qué lo van a pagar? Entonces, como... Yo siempre he pensado que soy como un fontanero, o sea, cuando me contratan como productor, yo tengo que cobrar por mi trabajo, tengo que cobrar por mis horas, porque yo tengo que pagar mis impuestos, tengo que comprar mis instrumentos, tengo que vivir, que pagar el alquiler, no sé, o sea, entonces vosotros haced lo mismo. Un productor debe de cobrar, ya sea por las ventas o en firme, el acuerdo depende de la situación, del artista, del trato que se haga con la discográfica, por ejemplo. La discográfica puede contratar a un productor, tenerlo incluso en nómina. Y bueno, los porcentajes varían. O sea, depende mucho de si, por ejemplo, hay venta física, si hay venta digital. La venta digital los porcentajes deben de ser más elevados. ¿Por qué? Porque el beneficio es mínimo. Tened en cuenta que, por ejemplo, una canción de iTunes, si se vende a 1,29 o 1,99, lo que le llega al productor no llega a dos céntimos. Entonces, debes de negociar bien tus regalías, teniendo en cuenta que todo el mundo va a querer una parte de ese pastel, de esa grabación de los beneficios. Ahora vamos a hablar de los autoproductores, de ese productor que se hace su propia música, que se encarga de todo y que entrega un fonograma, un máster a la discográfica o al agregador con el que quiera trabajar. Ahí los porcentajes varían. Bien, puedes firmar con una discográfica como artista, con lo que tu porcentaje será inferior al 50% de los beneficios. ¿Por qué? Porque la discográfica se tiene que encargar de el arte, promoción, al arte me refiero a las portadas, a si hay algún vídeo, la promoción, por ejemplo, la comunicación a emisoras, a prensa, en redes sociales. O sea, una discográfica, si te firma como artista es porque va a poner una parte que tiene que estar especificada en el contrato de sus recursos para promocionar tu grabación y hacer que venda más. Puedes firmar como una licencia, lo que normalmente es al 50%. Entonces, ¿al 50% qué quiere decir? 50% haces empresa con el sello discográfico y asumes el 50% de los gastos y de los beneficios. Quiere decirse, si hay un videoclip lo pagáis a medias, si hay una campaña de promoción se paga a medias. Pero todos los beneficios que lleguen se recuperan. Después está el caso de que no firmas con una discográfica y firmas con un agregador como TuneCore o The Orchard o Labelworks. Entonces, un agregador normalmente se llevará un porcentaje variable, depende. Hay agregadores que te cobran y no se llevan nada de tus regalías, de tus royalties. Hay agregadores que te cobrarán entre un 18, un 20, incluso un 30, por distribuir tus canciones digitalmente e incluso físicamente. Entonces, esto tienes que negociarlo. Aquí volvemos al sentido común del que hemos hablado en otros vídeos. Tienes que negociar, tienes que ver si te resulta rentable. Y tienes que tener en cuenta una cosa. O sea, le estás dando porcentaje solo, solo y exclusivamente porque pongan tu canción en las tiendas. No porque te promocionen, no para convertirte en artista, no para nada. O sea, solo son distribuidores. Me encuentro muchas veces con que hay gente que se queja de que su canción no llega a ningún sitio y la han subido a un agregador. Y es lo que yo siempre les digo. Digo, es que ellos simplemente son distribuidores. No hacen nada por tu carrera. No les estás pagando por eso. Para eso necesitas una discográfica. Un productor puede sacar beneficios bien firmando con una discográfica y llevándose los royalties que acuerde con esa discográfica, bien subiendo sus canciones a un agregador y cobrando lo que le llegue directamente de ese agregador, también puede licenciar su canción, su fonograma, por ejemplo, a un recopilatorio, aunque sin contar con un sello discográfico es difícil, es complicado por cómo están las cosas montadas. Para esto se hacen un tipo de contratos llamados licencias temporales y solo para un, por ejemplo, para hacer recopilatorio. Son contratos muy breves, son contratos de dos páginas. En esto habrá que hablar en otro vídeo de los tipos de contratos. Los contratos discográficos solo un apunte. Cuanto más grandes, mejores son. O sea, cuanto más páginas, mejor. Un contrato corto es peligroso. Un productor puede licenciar su canción, por ejemplo, para un recopilatorio, para lo cual se hace una licencia, que son normalmente dos folios en los que se dice, pues tal canción te la dejo para que la pongas en tal recopilatorio, que saldrá con tal sello y saldrán tantos países. Y yo me llevo, pues por ejemplo, el 50%. Hay veces que en vez de royalties te pagan. Hay veces que te pagan y te dan royalties. Depende. Como en todo, es cuestión de negociar. Yo aconsejo, si estás empezando, que pidas tu 50% y que no pidas un precio firme. ¿Por qué? Porque eso te abrirá la puerta a trabajar más con esa discográfica. Y si resulta ser una discográfica que trabaje bien y que te liquide, pues es una garantía de futuro. Otras maneras de ganar dinero de un productor. YouTube, por ejemplo. La explotación de un canal propio de YouTube como partner. Subir tus propios vídeos si eres independiente, te va a permitir monetizar. Muy poco, es verdad. Necesitas muchas visitas para ganar dinero en ello. Pero bueno, poquito a poco se va llenando la bolsa. De todas maneras, en la situación actual, yo aconsejo que firméis con discográficas. ¿Por qué? Porque os vais a evitar todo el problema asociado al tiempo que se necesita para organizar una promoción, para organizar el arte de un lanzamiento, para hacerlo en condiciones, para todo lo que son negociaciones y os vais a poder dedicar más a lo vuestro que es hacer música. Yo creo que no se puede abarcar todo. Quien mucho abarca, poco aprieta, que decimos aquí. Y que uno debe de saber delegar y de, desde luego, entender que a veces trabajando en equipo se puede llegar mucho más lejos. José Prensa hace una pregunta específica, que es dónde y cómo puedo vender mi música. Entonces, resumo lo anterior. Puedes venderla de muchas maneras. Puedes fabricar CDs, puedes fabricar vinilo, puedes venderlo en tiendas digitales, puedes hacerlo por tu cuenta o contando con una discográfica. Por tu cuenta necesitarás firmar con un agregador. Hay muchos agregadores. Ojo, estudia muy bien las condiciones de cada uno de ellos. Nosotros, en nuestro caso en particular, nos hemos encontrado con cosas que no nos gustaron. No puedo decirlas porque no quiero líos. Pero, ojo. Ojo con quienes os distribuyen. Y que las cuentas estén claras, que las liquidaciones sean concretas, sean específicas, que puedas tener transparencia. Bueno, en cualquier caso, tienes esas dos opciones. Una discográfica normalmente se ocupará de, además de vender tu música, darle un contenido adicional, darle una presencia en redes, darle promoción, hacer todo lo posible porque esa canción tenga más vida, una vida más larga, que no una semana o dos, y que llegue a un público mayor. Lo que pasa es que eso tampoco te va... Esto no te asegura para nada el éxito. El éxito es algo que, como hemos hablado en otros vídeos, tiene un componente irracional, de suerte, que no vas a poder sortear. Esto es lamentable, pero es la historia de la música. El otro día vi un documental que os recomiendo, se llama 20 pasos de la fama, ganó el Oscar, sobre el mundo de las coristas, en el que lo explicaban claramente. O sea, ser artista, ser productor, tener éxito es muy complicado. Es algo que no depende solo de tener la mejor canción, depende de muchas otras más cosas. Y, bueno, pues si quieres lanzarte independientemente, ahí tienes la manera de empezar la aventura. Bueno, esto ha sido un vídeo durito, ¿eh? O sea, seguro que lo tendréis que ver más de una vez para acabar de captar todos los conceptos. Por favor, si tenéis cualquier pregunta específica sobre cualquiera de los puntos, hacedmela y lo responderé en un vídeo solo para eso. Este es un... el concepto de la canción, que se divide en la composición y la grabación. Es algo muy complejo, muy largo de explicar. Todas las ramificaciones de las editoriales, de las compañías discográficas, de ser independiente o no, de las entidades de gestión, son complejas, muy extensas. Entonces iré grabando más vídeos en los que iremos atacando aspecto por aspecto. No he encontrado una manera más sencilla de explicaros esto. De nuevo, os digo, si necesitáis que os aclare cualquier punto en particular, escribid abajo, o sea, ahí me lo decís. Y un último consejo, o sea, ¿cómo puedes ganar dinero en la música? Vendiendo. Necesitas vender. Es algo que muchas veces a los creativos se nos escapa, pero es que es la gran verdad de todo esto. La única manera... ¿Cómo gana dinero un panadero? De lo que hablamos en otro vídeo. Vendiendo barras de pan. ¿Cómo ganará dinero un productor, un artista, un músico? Vendiendo sus canciones. Necesitas vender. Y en el mundo digital necesitas vender muchísimo para ganar dinero. Necesitas reproducciones en Spotify. Si tus amigos no quieren gastar dinero en música, diles que se instale en Spotify, Deezer, cualquiera de estos servicios de streaming. Por lo menos te dan un favor que pongan en repeat tus canciones en una lista. Eso va a generar poquito, pero poquito a poco se genera mucho. Y eso te permitirá vivir de tu música. Conciencia a tus amigos, a los que te rodean, a tus fans, de que si quieren que hagas música, que sigas haciendo música, te tienen que comprar tus canciones. Tienen que pagar por tu trabajo. Ya lo hablamos en otro vídeo. Tu trabajo es igual de respetable que cualquier otro. Necesitas cobrar por él. Entonces, el secreto de ganar dinero con la música, ¿cómo la vas a rentabilizar? Vendiendo mucho, sonando muchísimo, dando mucho la lata a las emisoras para que pongan tus canciones. ¿Ok? Bueno, pues si te ha gustado el vídeo, dale al me gusta, suscríbete al canal y aquí estoy. Cualquier pregunta que tengáis, solo tenéis que escribirme. ¡Hasta luego!